Hoy estoy muy emocionado porque podré no solo dar la vuelta al mundo en canciones, sino visitar una de las ciudades que toda la vida quise conocer. Sean bienvenidos a Esta Aventura por Seattle. Bueno, tengo mucha alegría por recorrer las calles de esta ciudad hermosa y sobre todo ciudad rock and rollera, inspiradora de cientos de canciones y de muchas agrupaciones y además de un fenómeno musical y cultural muy importante, el grunge. Pero antes de la música, hablemos de los lugares que ustedes no se pueden perder. Bueno, y caminando esta ciudad, lo primero que llama la atención al llegar es la silueta del Space Needle, la torre más peculiar y símbolo por excelencia de Seattle. Si ustedes de pronto han visto Grey's Anatomy, pues van a saber de qué les hablo. Y ha sido comparada además con otras torres del continente, como la Torre de Toronto. Y acá se puede subir hasta la plataforma de observación donde estoy en este momento y contemplar la ciudad desde lo más alto. Es increíble, ¿verdad? Y además morirse de miedo en las zonas del suelo de cristal. Ustedes están caminando básicamente sobre un vidrio. Y la entrada cuesta 37 dólares con 50 centavos y es uno de los obligados, sin duda alguna. También deben visitar la Plaza de los Pioneros, donde los fundadores de Seattle se establecieron por primera vez en 1852. Y este es el vecindario que está lleno de tiendas, mucha vida nocturna. Tiene este nombre además por esa pequeña plaza triangular de adoquines conocida como Pioneer Square Park. Y acá muy cerca, por coincidencia, me topé con una gran mole colorida que no estaba reseñada en los portales de turismo y que me sorprendió gratamente. Se trata del Museo de Cultura Pop. Ustedes, de verdad, no se pueden perder este colorido santuario a la cultura pop y a la creatividad. Y bueno, la historia cuenta un poco que cuando el arquitecto Frank Gehry diseñó el exterior reluciente de este lugar, hizo uno de los hitos más llamativos de Seattle. De verdad, es increíble. Y acá ustedes pueden encontrar desde música rock hasta ciencia ficción, películas y videojuegos. Bueno, muchas cosas. Es una experiencia inmersiva que incluye además exhibiciones, muchas exhibiciones interactivas y muchos recuerdos preciados de muchos artistas. Caminar por Seattle de verdad es toda una maravilla. Hay música por todo lado y eso me ha encantado. Pero para finalizar, los invitaré a un lugar que no es un referente turístico, pero la verdad, memoria de las ganas por venir a Everdeen, un poblado dentro de Seattle en Washington. Y pues bueno, este barrio alberga hermosos recuerdos de la infancia y la adolescencia del señor Kurt Cobain, Kurt Donald Cobain. Acá en este barrio y justo en esta casa que estoy viendo acá enfrente, la casa 1210, en esta casa vivió Kurt Cobain con su familia y pues bueno, eso me emociona mucho. Desde acá les contaré la historia de vida de Dave Grohl, líder de los Foo Fighters. Bueno, todos sabemos la historia de Dave Grohl. Es dueño de una gran época del rock and roll, fue baterista de Nirvana, pasó por la agrupación Queens of the Stone Age. Además, por supuesto, también le dio vida a su proyecto de rock and roll llamado Los Foo Fighters. Y además fue el creador de una obra maestra que nos ha puesto a rockear a todos, Everlong. Esta es una de las canciones más celebradas de la carrera de los Foo Fighters. Es el segundo sencillo del segundo álbum de la banda que se llama The Color and the Shape, del año 1997. Y bueno, esta canción fue escrita por Dave Grohl mientras atravesaba la separación de su primera esposa, la fotógrafa Jennifer Jumblut. Y pues bueno, el divorcio lo dejó solo y esencialmente sin hogar desde que ella lo echó de la casa. Y él no la estaba pasando para nada bien. Para colmo, además, los Foo Fighters no atravesaban su mejor momento como banda, pues el baterista original William Goldsmith se marchaba de la banda de una mala manera y además se marchaba con el resto de los miembros del grupo a punto de dejarlo todo de igual manera, en una soledad absoluta. Y bueno, justo cuando Grohl estaba a punto de tocar fondo, regresó a su hogar en Virginia en la Navidad de 1996 y allí escribió la letra de esta sencilla canción que habla de un encuentro visual en un bar y de enamorarse de una chica en un lapso de apenas 45 minutos. Y además de tener un significado amoroso, esta canción tiene cierta magia, una magia que representó un esfuerzo en los ánimos de Dave para mantener la formación unida y para volver, además, encarrilar su vida. Una canción que definitivamente convertía a los Foo Fighters en una banda, dándole alas a un segundo disco y, por supuesto, transformándolos en un grupo de futuro. Ellos son los Foo Fighters, esta hermosa canción es Everlong y este fue el viaje por Seattle. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.